Al interior de un predio ubicado en el fraccionamiento Lomas del Mirador de Clajomulco de Zúñiga, autoridades localizaron el cuerpo de un hombre con huellas de violencia y amarrado de sus extremidades. Antes de las 9 de la noche de este domingo, vía reporte de radio, elementos de la policía de Clajomulco fueron alertados de una persona inconsciente dentro de un canal en la colonia ya referida. Al arribar, localizaron el cadáver de un hombre cubierto con piedras, así como atado de pies y manos con un alambre. Ningún vecino de la cuadra logró proporcionar detalles sobre el masculino ni tampoco reconocerlo como habitante de la zona. Por protocolo, se solicitó la presencia de paramédicos de Cruz Verde solo para corroborar la muerte y pedir la presencia de agentes investigadores y peritos forenses para las primeras indagatorias. El necropsia de ley y posterior clasificación. De acuerdo con un conteo que realizó Guardia Nocturna referente a este tema, con este caso sería el quinto en lo que va del mes de febrero que se registra en las colonias y fraccionamientos de la región Valles de Clajomulco. El primero fue descubierto en una finca ubicada entre las calles Cerro San Nicolás y Cerro de Román en Chulavista. El segundo lo hallaron detrás de una primaria en Lomas del Mirador. El tercero fue dentro de una vivienda en la calle Juncal, también en Chulavista. Y hace apenas 24 horas fue encontrado el cuarto en una casa de Hacienda Santa Fe con golpes y con ataduras. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González. Guardia Nocturna.